Como parte de un primer impacto tramitado ante la Comisión Nacional de Emergencia, este miércoles comenzó a trabajar esta máquina en el cauce del río entre los puentes de la Regional de la Fuerza Pública y el San Isidro aquí en Pérez Celedón, una intervención que busca proteger las estructuras cercanas. En este punto específico que es el sector del puente de la Guardia y el puente de la Ruta Principal 2, se dio un fuerte sedimento por parte de los materiales que bajan, se desprotegió este sector del margen izquierdo que es el sector de las casitas que vemos al fondo, entonces en este momento se hizo la gestión para conseguir maquinaria por medio de la CNE, todo el trámite que hay que llevar adelante, que hay que conseguir permisos de las diferentes instituciones y demás, nos ocasionaron que hasta el día de ayer pudo ingresar la máquina. El trabajo tiene varios objetivos, tras las crecidas importantes que se reportaron en septiembre y octubre. La limpieza del cauce está amontonando, digámoslo de esa manera, el sedimento al sector de las casas, también la idea que se pretende, ya que hay mucha parte del gavión que existe, que está lastimado, también se tiene que hacer una protección con una piedra grande, bueno, esperamos que el río nos dé esa piedra grande, ¿verdad? Y si no, pues habrá que hacer alguna gestión para buscar piedras grandes, para proteger todo ese sector, y más bien el material que se está sacando en este momento, lo utilizaríamos para hacer el relleno del mismo. Este trabajo se está haciendo, como les dije anteriormente, del puente La Guardia al puente San Isidro, que fue el sector más afectado, también hay algunos sectores donde también están los gaviones, que han presentado algunos problemas, que se va a trabajar en la reparación de los mismos, o en el soporte, principalmente con trabajos de piedra bruta. Por el tamaño del material, se necesitó un equipo especial para este tipo de obras. Partiendo de que es una pala de 30 toneladas, por la magnitud de las rocas, ¿verdad? Pero con este trabajo que se está realizando, garantizaríamos principalmente la protección de las casas que están en peligro en este momento, en el sector del margen izquierdo del río, ¿verdad? Eso es aguas abajo, pero con eso podríamos solucionar el problema que se está presentando. La intervención es parte de un primer impacto que tramitó la Municipalidad de Pérez Celedón ante la Comisión Nacional de Emergencias. Esto se contabilizó como parte de un primer impacto, se hizo la gestión ante la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Gracias a eso se logró conseguir esta palita de 30 toneladas. Aparte de eso, pues también en otros sectores también se están realizando labores similares, ¿verdad? Pero sí, ese fue el medio por el que lo logramos conseguir. Esto es parte de otros trabajos que también se están desempeñando en diferentes sectores de nuestro cantón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!